El hombre de las luces alemanas no dudó en confrontarse con las dos grandes modalidades de lo irracional propia de las ciencias. Era, por un lado, y sin dudas, un erudito racional. Tenía una pasión por los racionales. La telepatía. Las teorías complotistas. Las falsas ciencias. Es una de las cosas más interesantes en él. Y entonces se confrontó a esas dos grandes modalidades de lo irracional que habitan la historia de las ciencias. La primera modalidad aparece cuando un sabio se encuentra con el obstáculo del conjunto de disciplinas que rigen el pensamiento de una época y que se convierten en estériles. Eso es Freud. Una nueva concepción del inconsciente. Pero la segunda que surge cuando un pensamiento se fija en un racionalismo estrecho, lo cual sucede a casi todas las doctrinas. y el sabio en ese momento debe prolongar el acto creador que le había dado nacimiento para insuflarle una nueva creatividad. Digámoslo de otro modo, siempre hay que volver a lanzar ese saber. A eso se agrega, obviamente, una tercera modalidad que sucede cuando un sabio renuncia a toda forma de racionalidad para adherir a falsas ciencias. Y hubo muchas de ellas. Hay un nexo intrínseco entre la ciencia, las derivas de la ciencia, el cientificismo y los delirios. Cuando Freud pasó de la mitología cerebral de la neurología a un enfoque puramente psíquico del inconsciente hizo la experiencia de lo irracional estando en contacto con Willem Fliess, médico berlinés, adepto de teorías, adepto de teorías extravagantes sobre la sexualidad, que fue tomado muy en serio a finales del siglo y que ejerció en él un influjo dionisíaco abarcando las tesis más locas de su tiempo. Esa confrontación que se saldó a través de una ruptura violenta entre ambos hombres estuvo en el origen mismo del nacimiento del psicoanálisis. Veinticinco años después, mientras su doctrina se implantaba en todo el mundo y comenzaba a fijarse, Freud escapó de ella perdiéndose en las ciencias ocultas. Se metió en la aventura de la telepatía, de la transmisión de pensamientos y flirteaba con toda suerte de teorías. Tuvo que haber una intervención muy fuerte de sus discípulos para impedirle caer allí. Por más que sentía espanto de la marea negra del ocultismo, le fascinaban los fenómenos derivados de lo extraño y lo inexplicable. Y eso sucede a muchos psicoanalistas. Creo que una parte de las últimas teorías de Lacan sobre la matematización del inconsciente, las topologías, forma parte de esto irracional que fascina a muchos grupos analíticos lacanianos y que los hace asemejarse a sectas. Y es una verdadera pregunta. Porque eso en el fondo amenaza toda forma de pensamiento y más aún el psicoanálisis puesto que tiene que ver con el psichismo, es decir, algo indisernible. Y así es como el propio Freud manifestó su interés por la telepatía, transmisión de pensamientos. Derrida se interesó mucho por lo que él llamaba los márgenes, es decir, las derivas de lo racional pero que al mismo tiempo son alcanzadas. Freud nunca terminó cayendo en el ocultismo ni en la telepatía pero consideraba que eso seguía interesándole. Era su pulsión. Se interesaba entonces por esos fenómenos por los cuales se interesan permanentemente los psicoanalistas. y podemos decir que quería demostrar que el psicoanálisis no era una mera aventura de racionalidad moderna sino que estaba habitado por una parte oscura de lo humano que rosa lo inexplicable. Creo que hoy hay que recordar ese mensaje en una época en que asistimos a otros fanatismos por ejemplo los del comportalismo que son una nueva religión como ha podido ser el psicoanálisis por otra parte y que pretenden reducir al hombre a una máquina olvidándose de que así favorecen el surgimiento de una visión demasiado ocultista del cuerpo y de la mente. Nunca las medicinas paralelas de la neuropatía a la sugestología jamás florecieron tanto en Occidente como de hecho las múltiples psicoterapias desde que se pretendió negar la fuerza de la invención freudiana para llevarla nuevamente a su incandescencia la cuestión de la psique del deseo del inconsciente debería volver a convertirse al igual que la cuestión de la felicidad y la revolución en una idea nueva en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!